Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto estos diez minutos de oración contigo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, viernes 29, no es un viernes cualquiera. Hoy es el famoso Black Friday. Y el Black Friday o el viernes negro es el día que inaugura la temporada de compras navideñas y que sigue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un día en el que muchas empresas y tiendas aprovechan para ofrecer grandes rebajas y descuentos, grandes gangas, grandes chollos, grandes oportunidades. Entras en Internet y todo son mensajes, banners, publicidad de tiendas que ofrecen sus productos a los mejores precios. Las ofertas nunca vistas. Todo invita a comprar. Todo el marketing está orientado a que le des al clic del ratón para adquirir ese chollito. Y lógicamente, es una ocasión óptima para comprar, faltaría más. Los chollos hay que aprovecharlos. Pero ojo, porque con tanto chollo uno puede acabar cayendo en una enfermedad tremenda. El consumismo. Siempre comprar cosas. Siempre tener. Y tanto consumo puede acabar por consumirnos. Y el consumismo, que desgraciadamente empapa a nuestra sociedad, hace un daño terrible. Esclerotiza el corazón. Mata el amor. Y es algo que dijo hace poco el Papa Francisco. Decía, es una gran enfermedad esta del consumismo. Siempre comprar cosas. Siempre tener. No digo que todos seamos así. Pero el consumismo. Gastar más de lo necesario. La falta de austeridad en la vida. Es el enemigo de la generosidad. Cada vez que escucho la palabra consumismo, me viene a la mente la imagen de Gollum. Seguramente habrás leído esa obra maestra de Tolkien o habrás visto las películas. Gollum es uno de los personajes más elocuentes de toda la historia del Señor de los Anillos. En algún tiempo tuvo figura humana. Bueno, perdón, de Hobbit. Sin embargo, el poseer, el tener, el ansiar, el poder del anillo, lo fue corrompiendo hasta deformarlo horriblemente, de adentro a afuera. Lógicamente, uno no acaba siendo Gollum por comparar en el Black Friday. Pero sí que el consumismo, si nos dejamos llevar por él, va produciendo en nosotros el efecto Gollum. Nos corrompe de dentro a afuera. Va matando en nosotros la generosidad, la capacidad de darnos a los demás, la capacidad de amar. Va esclerotizando el corazón. Claro, es que el tener cosas no da la felicidad. No hemos de confundir la calidad de vida con nivel de consumismo. No por el mucho tener voy a ser más feliz. Porque la felicidad, no lo olvides, la verdadera felicidad está en darse a los demás, no en el tener o el recibir. Lo que llena realmente el corazón es el amor. Por eso la pregunta que podemos hacernos hoy, lo que podemos meditar hoy con nuestro buen Dios, es ¿Qué llena mi corazón? ¿Dónde tengo yo el corazón puesto? Y San Agustín tiene una frase lapidaria, que quizá pueda darnos luces para estos diez minutos. Decía, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Brutal. Y como siempre, Jesús nuestro, queremos poner nuestra mirada en ti, aprender de ti, queremos tener tus mismos sentimientos. Porque estamos llamados, como apóstoles, a ser como tú, tener tus mismos sentimientos. Y uno de los sentimientos esenciales que tiene Jesucristo en su corazón es el del amor. Y si nos pide Dios el mandamiento del amor, es porque lo tiene Él. De hecho, la respuesta de Cristo ante la pregunta que le hacen sobre el primer mandamiento es esta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el precepto fundamental, es el más importante, amar a Dios con todo el corazón. No con una parte del corazón o no amar a Dios mucho. No, no, con todo el corazón. Es decir, que toda tu capacidad de amar esté dirigida a Dios y desde Dios a los demás. Y hay una virtud que potencia esa capacidad de amar. Una virtud que nos dispone el corazón contra la esclerosis, que es la pobreza, el desprendimiento. Y su importancia queda reflejada en varios pasajes del Evangelio. Por ejemplo, el pasaje del joven rico. Lo cuenta San Marcos, aquel chaval que se plantó delante de Cristo y le hizo la pregunta del siglo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le respondió, pues ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Y el joven le responde, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Marcos nos dice que Jesús fijó en él su mirada y lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, les dijo a sus discípulos, ¿Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Son unas palabras que nos pueden sonar, Jesús, por una parte claras, pero por otra parte muy duras. Te estamos oyendo a ti, al Hijo de Dios hecho hombre, que nos dices las cosas para nuestra salvación. Que no exageras, que no intentas asustarnos, sino que nos hablas de las cosas así como son. Y nos hablas de las cosas de cómo serán. Mira, si quieres entrar en el reino de Dios, si quieres conseguir la vida eterna, no basta con ser una joya. Porque ese joven era una joya. Cuando Jesús le enumera los mandamientos, desde el cuarto hasta el octavo, responde, todo eso lo he cumplido. Ser una joya ayuda a la hora de ser santo, pero eso no basta. Vende tus bienes y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Jesús había dejado fuera de la lista el primer mandamiento, y allí es donde la joyita hizo aguas, y donde puso de manifiesto esa esclerosis del corazón. No es suficiente con tener asegurada la vida temporal y desear también la eterna. Es preciso amar a Dios de tal manera que estemos dispuestos a entregárselo todo, porque la vida eterna es precisamente ese amor. Si quieres entrar en el reino de Dios, no basta con ser una joya. Hay que ser pobre de espíritu. Y es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre de espíritu no significa no tener cosas. ¿Qué va? Sino no ser poseído por esas cosas. Que no quiten el primer puesto del corazón al que realmente le pertenece. A Dios. Es decir, que ser pobre de espíritu significa tener a Dios como tesoro en tu vida. Llenar el corazón de cosas, poner el corazón en las cosas materiales, mata el amor. Va matando el amor. Esclerotiza el corazón y nos impide descubrir cosas más grandes, como el joven rico. El problema del joven rico no era la riqueza en sí, sino su corazón, que estaba puesto en las riquezas, en esas riquezas que tenía y vivía para ellas. Y eso mató a su amor, y matando su amor, mató su libertad. No supo descubrir algo mucho más grande que se le ofrecía. No supo descubrir en los ojos de Cristo esa mirada llena de amor. Y la pobreza que el Señor quiere para nosotros no es no tener cosas o ser tacaños con las cosas. No podemos hacer como aquel padre que tenía cuatro hijos pequeños y el mayor deseo de los hijos era ir al acuario y ver a los peces. Y ese padre, viendo lo que costaba la entrada del acuario, se los llevó a una pescadería y les dijo, ¡Shh! ¡Hablad bajito que están durmiendo! No es no tener, no gastar, no ser tacaño, sino estar desprendido de lo que tenemos. Dejar el corazón libre de ataduras para poder amar, para poder ser realmente libre y por tanto ser realmente feliz. Y para procurar tener el corazón libre, para evitar la esclerosis del corazón y mantener el corazón vibrante, te propongo que de vez en cuando te formules una pregunta. A mí me sirve. ¿Eso que tengo o eso que yo quiero, realmente lo necesito? Hoy es el Black Friday. Grandes chollos, grandes descuentos por doquier. Pero eso que quizá quieres comprarte, realmente lo necesitas. ¿Y por qué esta pregunta? Pues porque somos expertos, pienso, quizá me equivoque, pero creo que no. Somos expertos en crearnos necesidades. A mí me pasa cada vez que voy, por ejemplo, al decatlón. Uno llega para comprar unos calcetines de deporte y de repente, ¡uy! ¡Qué bien me iría esta linternita para la noche! ¡Uy! ¡Mira qué zapatillas de futbito! Además están de oferta. Y ese mini paraguas, ¡qué bien me iría! ¡Uy! Y ese saco de dormir tan pequeñito, si no tengo saco de dormir ahora que lo pienso! Y uno, a medida que se va paseando por los pasillos del decatlón, se va creando necesidades. ¡Qué bien me iría esta barca hinchable para el verano! Y quien entra para comprar unos calcetines de deporte, acaba saliendo con siete cosas más. Somos especialistas en crearnos necesidades. Y lo mismo sucede cuando entras en Amazon, o en el Media Market, o incluso en el Caprabo. Esto realmente lo necesito. Es una pregunta que nos puede ayudar a mantener el corazón vibrante, para no dejar que nada quite ese primer lugar en el corazón. Una pregunta que nos ayuda a mantener el corazón libre, y libre para amar, en primer lugar a Dios, y como consecuencia a los demás. Esto realmente lo necesito. Que en el fondo es preguntarse, Jesús, esto que voy a comprar, o esto que poseo, esto que tengo, me aleja de ti, porque mi corazón lo quiero llenar de ti. Solo Dios es Dios. Solo Él es nuestra esperanza. Y para dejar que Él reine, hemos de dejar el corazón libre. Que no es no tener, sino estar desprendidos de las cosas que tenemos, para tener el corazón en lo importante, en Dios. Y a quien Dios tiene, como decía Santa Teresa, lo tiene todo. Nada le falta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Jesús, que tú seas mi tesoro. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.